Música Kepco, almacén del pintor.com, es líder en distribución de equipos Graco para Latinoamérica. Los equipos Graco ofrecen un rendimiento máximo, una calidad sin igual y la garantía de distribución de Kepco, almacén del pintor.com. El equipo Graco Pro 2DSS es el indicado para aquellos contratistas que buscan acabados de calidad y un máximo rendimiento en proyectos de pequeña a mediana escala, como trabajos en obra o trabajos semiindustriales. Algunas de las características y especificaciones más importantes del equipo son las siguientes. Motor eléctrico de un caballo de fuerza. Bomba industrial con tecnología Endurance Pump que alarga su vida. Capaz de succionar pinturas base aceite, como lacas, esmaltes y barnices. Pinturas base agua, como vinilo tipo 1 y vinilo tipo 2. Y algunas epóxicas y poliuretanos que requieran un máximo de boquilla de .021. Logra dispensar hasta medio galón por minuto. Cuenta con una presión gradual de hasta 3.000 PSI y soporta hasta 60 metros de manguera. Tiene un peso de 26 kilos. Carro de acero inoxidable y cromado para una mayor durabilidad. Y ruedas para un fácil transporte. El equipo incluye Pistola Herless SG3 de Graco con conexión giratoria para un mejor control y manejo al momento de pintar. Portaboquillas Universal y boquilla 515. Manguera Herless DuraFlex de 15 metros. Fluido de protección de bomba que evita la corrosión de las piezas internas durante el tiempo de guardado del equipo. Y un DVD guía de operación.